El primero es normalizar el mercado energético. Llevamos en crisis desde el año 2020, entre la pandemia, la guerra, la crisis del gas, etc. Ya es hora de que normalicemos el mercado, de que terminemos las intervenciones y de que nos centremos en desarrollar la regulación que falta, en desarrollar los mercados de capacidad, en modernizar el diseño de nuestro mercado, en seguir promoviendo la contratación a plazo, en completar el debate sobre el diseño de mercado que hay en Europa e implementar los cambios que se hagan. El segundo desafío tiene que ser con las redes. Desgraciadamente las redes ya se están empezando a convertir en un obstáculo a la transición energética. Tenemos una regulación de redes que a veces parece más pensada en restringir las inversiones que en facilitarlas e incentivarlas. Tenemos que mejorar los procedimientos de planificación de la red, la regulación de la red, eliminar incertidumbres en la retribución, tener un esquema retributivo que realmente responda a las necesidades de financiación y a las necesidades de inversión. El tercer desafío, muy ligado con el anterior, es electrificar la demanda. La transición energética es electrificar. Electrificar para incrementar la eficiencia y para reducir el impacto ambiental. Esta electrificación se encuentra con dificultades. Tenemos que dejar de seguir penalizando a la electricidad. No olvidemos que somos un país que sigue penalizando la electricidad con impuestos y cargos mientras, por ejemplo, subvenciona el gas natural. Y eso lo tenemos que cambiar para facilitar que realmente nuestros consumidores y nuestras empresas se puedan electrificar. Otro gran reto es el desarrollo de las renovables. Somos capaces de desarrollar renovables muy deprisa, pero cada vez nos encontramos con más dificultades. Desgraciadamente, las pequeñas instalaciones en autoconsumo no van a ser suficientes para proporcionar toda la energía que necesita nuestra sociedad. Vamos a seguir necesitando grandes instalaciones. Y para esto necesitamos que la sociedad se vea involucrada en este desarrollo, que las comunidades vean el beneficio que la energía renovable les aporta y que toda la sociedad se sienta partícipe de esto. Y, por último, tenemos un reto que es muy específico nuestro, de España, que es la transición energética en las islas. Canarias, Baleares y también Ceuta y Mililla podrían ser la guía, el adelantado de la transición energética y, sin embargo, están siendo lo contrario. Tenemos una regulación obsoleta que impide las inversiones. Nos falta hacer regulación que permita introducir en las islas el almacenamiento, la gestión de la demanda y estas nuevas figuras que están contribuyendo a hacer cambiar el sistema energético y es en las islas donde esto está más retrasado. La crisis nos ha hecho perder mucho tiempo y ahora necesitamos, como digo, dejar de un lado la crisis y empezar a centrarnos en hacer frente a estos desafíos. Gracias. 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 Gracias.